Presenta, Pepsi Black, mucho sabor, sin azúcares, Pilsen, La Liga, disfrutala con la cerveza de toda la vida, y Gatorade, ganá desde adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenido, segundo programa de Todoliga TV, aquí en la pantalla de BTV, Yolito, un placer. Dani, ¿qué haces? Es medio complicado cuando te saludo, porque la silla se mueve bastante. Es para que estudiemos el panorama completo, veamos atrás de cámara a todos los que nos acompañan permanentemente. Y bueno, comienza el año, llegó el último ciclista. Como quien dice, comenzó el año igualmente en la Liga, ya había comenzado antes, y ahora vamos a estar repasando más adelante lo que dejó parte de la segunda fecha de la categoría de mayores. Antes, dejame saludar a los amigos de Derby, derby.o, y los buscás en Instagram, que van a estar con nosotros, conmigo principalmente, en Todoliga TV, con estas tremendas pictures, hoy, en homenaje al gran Juan Román Riquel. Vos sos más de remeritas, ¿no? Yo tengo las camisas de mi traje, que son espectaculares. Y ahí está, estamos en esa. ¿Vamos a ver fútbol? Tenemos que comenzar. Con el gol, mejor dicho, exactamente. A ver, recordemos a todo el mundo, a toda la gente, que obviamente hubo un parate de dos fechas, de dos días de semana. Así es. Pero nosotros estuvimos, sí, señores, en la segunda fecha en el partido de Tacuarembó con Numa Turcate, así que ya vamos a ver cómo se preparaban los equipos, la previa, el color. Entre Numa Turcate y Tacuarembó, y lo hacemos de la mano de Pepsi Black, más sabor, sin azúcares. Mirá. Escuchame una cosa, ¿cuánto dormiste? Tres y media, creo que llega a mi casa. Creo que llega a mi casa. Está perfecto, si tiene 20 años, si no lo hace ahora, ¿cuánto lo va a hacer? Para domingo de mañana, parodi, ¿qué le explica a la novia por qué llegó tarde? Mientras Tacuarembó y Numa Turcate, ya se aprontan para el fútbol. El viernes sí salieron todos, el viernes hicimos un baile y salieron todos. Así que ahí, el 99% salió el viernes. Pero está bárbaro, hay que salir las 7 noches, parlante de por medio. Y no sé si están precalentando o se están contando las anécdotas de los viernes de noche, los amigos Tacuarembó. A vos, que sos el que se pone la 10, afuera de la cancha, Centenario te da lo mejor. Premiado el 10 de Numa, que miren qué prolijos que están, todos vienen pinchados. Están on fire los muchachos azules, que ya están con la camiseta de partida. Llegando tarde, el partido arranca a las 9, hay que estar por lo menos media hora antes o más. El Onibus me entró. No me interesa el Onibus. Primero que nada, me dijeron que vos eras el encargado de los asados. ¿De los asados? Y eso, así que Centenario te da lo mejor para la parrilla. Con esto, no te llenas una parrilla, te llenas dos o tres. Se entró ahí el amigo que le tocaba hacer el asado. Ahora sí, Tacuarembó, mentalicia y ayer que arranca el fútbol. 9-0 el partido pasado. ¿Qué rompimos? ¿Fue de culo o hay un trabajo? Es de trabajo los muchachos. Ahora son más que carrascos, si me decís el trabajo de los muchachos. No, 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 es de trabajo los muchachos y la verdad que ellos hicieron una pre-temporada muy buena. Todos chupan, ¿no? Todos toman. No, 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 vos sabés que en sí tuvieron el viernes una actividad, pero bien de bien. Mejor no les voy a traducir lo que quiere decir una actividad de viernes de noche para los amigos de Tacuarembó. Vamos para el otro lado, Numa Turkate a full, todos alineados, las palabras del NT. Hacia sus jugadores y hacia nosotros, ya se viene el fútbol de la liga. Vendrán con el ánimo, con la autoestima elevada, pero nosotros nos fijamos lo que venimos haciendo nosotros, que creo que venimos haciendo un buen trabajo. Arrancamos en febrero, así que hicimos un buen trabajo hasta acá. Y creemos, creemos en lo que estamos haciendo. Bueno, todo pronto, ¿eh? Para disfrutar el fútbol que ya se viene, por supuesto. Cuando está Juanma, cuando está Juancito, no puede faltar, obviamente, para que ustedes se hidraten. Juanma Gator, el que nos acompaña también, como siempre. El color que va atrás, Dani, ahora es momento de ver fútbol, de lo que pasaba en este segundo partido, de la segunda fecha, mejor dicho, entre Tacuarembó y el equipo de Numa. El equipo del Tacu en la primera fecha había sido la sensación, goleando 9 a 0 a Centro Gallego, en tanto Numa Turkate le había tocado perder. Sí, dos equipos bien tradicionales, bien ligueros, Tacuarembó, el abrazo a Valle, por supuesto a la gente de Numa, como siempre, que nos reciben cada vez que hablamos con ellos de forma estupenda. Así es. Vamos a meternos en la primera parte, pero antes seguro que los que juegan en la Liga desde hace años saben que hay cosas que son clásicos, definitivamente. Equipos, jugadores que son de toda la vida, canchas, por ejemplo, banderas, hinchadas, y por supuesto, la vieja costumbre de juntarse después del partido, compartir un rato con la cerveza que nos acompaña, con la cerveza de toda la vida que es Pilsen, la cerveza que siempre acompaña a la Liga Universitaria, que es nuestra. Pilsen, nuestra cerveza. ¿Sabés cuál otro es un clásico, Dani, ahora en la Liga? El tercer tiempo de Pilsen, justamente, que realizamos con ellos, en ese estupendo bar Pilsen que tienen seis acciones que vamos a estar entregando este año. Así que si vos sos alguno de los equipos de la Liga, no dudes en escribirnos en nuestro Twitter, arrobaTodoLigaTV con el hashtag TercerTiempoPilsen. Y si no, nos podés mandar un mail a todoliga.gmail.com. Bueno, ahora sí, nos tomamos una rica cerveza y disfrutamos el primer tiempo. Mirá. ¡Gracias! 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 Muchachos, para el inicio, la remera por adentro, por favor. ¡Todos prontos! ¡Escuchen al árbitro, por favor! Medios arriba, camiseta por adentro, números repetidos. ¡Qué grande, Juanma! Te falta saber solo las reglas y ya podés ser árbitro de la Liga, ¿eh? Fútbol de la Liga Universitaria de Deportes, categoría de mayores divisional F. Del complejo de Independiente está a jugar en Vogue con casaca blanca y roja. Recibió a su similar de Numa Turcati con indumentaria blanca, azul y amarilla. Los venían de un buen arranque en esta temporada y buscaban seguir en lo más alto de la tabla. Y miren cómo arranca el partido con Tutti. Vamos a hacer un reentrío de la pincha porque fuiste que se la jugó un poquito más por el loop personal, ¿verdad? Sí, sí, todos los días. Me faltaron los lentes porque te va a sacar. No, ya demasiado. Ya demasiado, claro, también, mientras. Ya quedaba como pasapá a otro lado. Claro, sí, sí. Y el facha de Tacuarembó que se lleva a la pincha Mistral. Dos equipos que juegan muy bien, muy ofensivos. Y ya de arranque nos regalaban llegadas como esta para el Numa. Solo le faltó que lo acompañaran por el medio para poner la apertura del tateador, ¿eh? Del otro lado está Tacuarembó que de pelota quieta. Buscaba lastimar a su rival. Vete cómodo, ¿no? Un bacán el hombre de la tele, ¿eh? Y bueno, estas son las nuevas generaciones. El Numa nuevamente al ataque. Pase en profundidad. Y atento el goleiro del norte. ¿Quién se queda con la pelota? Vamos para el otro lado. Está la apertura. No, 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 no. Otra vez el goleiro de Numa, que se luce. ¿Saben cuál es el secreto del zapatero? Para este año me lo aprendí, gualdito. ¿Por qué? Porque aprendí a agarrar la caja. Entonces te digo, Ecole, resistente, rápido, transparente y flexible, ¿verdad? Genial, ¿eh? Después de varios años paró y se aprendió el chivo. Aguante, Ecole. Tacuarembó que probaba desde lejos. Y Laguita, ¿qué pasaba cerca? Momento crítico del match. Numa que va, pasa al medio del área. Laguita para el delantero. Remate, cruzado y gol. Golazo para Numa Torcati. Tremenda la definición del player blanco. Y de esta forma es Luma. Le ganamos 1-0 hasta 4-4. Y por algo es el 10, ¿no? Yo el año que pasaba leí contigo y tenías un gorro. Pero la verdad que este año a año te va superando vos. Año a año te va... No se rían, vos, ¿para qué pasa? El tipo se esmera, año a año se va a separar. Le esfuerzo. Decime que es el chamano... Se suele que de Sudáfrica. ¿Cómo? ¿De dónde? La procedencia, por favor. Yo qué sé, ¿dónde es este gorro? No, mentirme, mentirme, no hay de color. No, no sé, de este gorro, es de palmera, mirá. Hecho a mano. La verdad. Es no internacional, la verdad. No, no es internacional, no. El regalo que pido cuando se van de paseo a alguno es traerme un gorrito. Ese gorro es típico de Punta Cana. Este es un programa que sabemos de todo. No solo hablamos de fútbol. Numa Turcati que quería seguir de largo. Pase en profundidad y hermoso. Me encantan estas jugadas cuando le erran la pelota y le ponen la patada en el medio de la rodilla al jugador. El auriblanco va por izquierda, al ataque, centro, al medio, dispara y gol. Golazo de Numa. 2-0 se ponía, te tocó en vos. Muy buena la definición. Te recomiendo Gervan Miño. Imagino que ya está tomando Gervan Miño. Sí, por supuesto. No puede faltar todas las mañanas. Es él. ¡Uuuh! Justito lo grabaste. Y sí, Valle, sacate el gorro. Aplaudí también porque mirá lo que es el tercer gol de Numa. ¡Aplausos, mirallos y besos! ¡Golazo para Numa Turcati! Que pasaba a ganar 3-0 ante esta cuara en vos. ¿Dónde la musa? ¿Dónde duerme la saraña? Golón, golón, golón. Los del norte que buscaban despertarse en el partido, pero no estaba fácil para los rojiblancos. Porque Numa estaba en una mañana soñado. Pase para adelante. Cara a cara delantero con el golero. Por arriba, golón. ¡Golazo! Cayó el cuarto para Numa. ¡Gol! Y parece que fue un golazo. Pará. ¿Juan Choyeta? ¿Yo soy Jeta? No, parece que no. Para vos, tomá. 4-0. Y se ve que lo de Numa Turcati aprendió a la jugada de fútbol en el verano. En breve, volvemos con el segundo tiempo de este cortejo contra Numa Turcati. ¿Cuántas de esas casualidades tenés? Decime, los hago siempre. Una. Esta. Esta nomás. Pará, si arreglamos una cometa acá, ese video no sale en la tele, sale para Instagram al derecho. ¿Cuántos likes mete ese golazo? ¡Pah! Lo sé. ¿Sos vos? Prefiero que meta goles. Bueno, recién le decía a Cholo, ¿no? ¿Cuántos goles ya hemos tenido en las primeras fechas? Vamos a ver cómo termina el partido. Primer tiempo, bastantes goles. Acordate que si tenés que jugar en la liga y querés hacerlo de forma regular, tenés que tener la ficha médica. Y si hablamos de ficha médica, hablamos de Medilab. Por eso informate en medilab.com.uy para reservar abiertos los sábados también para tu comodidad. Viste, Dani, cuando llega el final de la temporada y nos ponemos a mirar cuáles fueron los mejores goles del año, seguro que dos de los goles que vivimos hoy con Numa Turcati en este primer tiempo van a estar en el top ten del año sin ninguna duda. Sí, señor. Pero bueno, falta todavía todo el segundo tiempo. Sí, falta. Capaz que hay un golcito que supera. Vamos a no anticiparnos. Vamos a ver qué pasa. Nos vamos a la pausa. Nosotros rápidamente lo hacemos de la mano de Yerba Arminio. Si vas a la cancha o te juntás con amigos, no te puede faltar un buen mate con Yerba Arminio. En sus tres presentaciones, vos sabés, la clásica, la suave y la compuesta. Por supuesto, Yerba Arminio porque todos somos de acá. La pausa. Ya venimos. Reuniones, no te podías sucedernos cualquier cosa. El negro da detrás y tanto en las cordillas o valentina espantando.